¿Qué dices? Madre mía, chaval Vete a tu casa Haz otra cosa No llores, no llores, no necesito gente llorando Jope, qué mala pata He perdido a mi amigo ¿Qué mala pata he perdido a mi amigo? O sea, perdona que te diga Pero puede ser una tragedia, ¿no? O sea, no es que ya habías perdido Las llaves ¿Vale? O tu cornucopia Has perdido a un amigo, ¿qué coño está pasando? ¿Eh? ¿Acaso puedes verme? Sí, podemos verte todo Soy un colog Un cologcao Una criatura del bosque Recorro el mundo en compañía de mi amigo O lo recorría Hasta me acababa Nos acabamos, ¿qué? Hasta que acabábamos cada uno por su lado, ¿no? O lo recorría hasta que acabábamos Cada uno por su lado, sí que se ha perdido Me queda claro ¿Dónde está allí? Hombre, tampoco está tan lejos, ¿eh? A jugar por la señal de humo me está esperando Así que debería ir a mi reunión de cuanto antes Pero estoy tan cansadito No me puedo ni mover Uy, esto ya me suena a mí ¿Me puedes llevar? A ver Quiero ir con mi amigo Ay, qué mal ¿Qué es esto? Hostia, bolas, ¿no? Es como un dispensador ¿Me dispensa usted un motor, por favor? Se ha confirmado el funcionamiento del congeniador de artilugias Los datos indican que hoy alcanzaremos nuestra cuota de reproducción de cálcidas ¿Quieres utilizarlo? Sí, hombre, sí, 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 quiero abrirlo ¿Qué generado? ¿Qué generado? O sea, eso, tío, eso ¿No me has pillado, Link, tío? Este aparato es un generador, ¿vale? Esto que tengo al lado gigante Link es muy un generador Por emplear ciertos componentes como cuernos de golem O esferas energéticas para producir cápsulas Ah, claro Me cuesta algo Ya sabía yo Son unos gachapones Para procesar componentes basta con sostenerlos en la mano Y depositarlos en la abertura ¿Deseas que te hable también de eso en las cápsulas? No, tío Supondré que son las cápsulas que contienen piezas Vale, ya está Si dispones de materiales necesarios Puedes emplear el generador de dibujos siempre que lo desees Ah, que tal vez se ha hecho Ha sonado la campana Ha dormido mis labores durante un tiempo Perfecto, tío Maravilloso Ha dormido Ha dormido ¡Yuhu! ¡Tengo mando, chaval! Lo que importa es su beneficio Al menor coste Eh, ese re silente ¿Cómo estamos? A ver Con qué tecla era Hombre, así con el mando así Se juega un poco mejor, eh Es que ayer era una locura, eh A ver si viene mate y ve que ya tengo el mando Para que veas que le hago caso Vale, chavalote A ver a tu amigo A ver Qué mono, tío Cómo mola, ¿no? El jueguecito Ahora, chaval Te vas A volar Hasta luego Igual tenía que haber cruzado yo también, ¿no? Me cago en la hostia Me cago en la hostia Claro Y ahora no tengo mierda de estas Supendo Supendo, tío Lo bien que lo había hecho, tío Hola Vale, sigue con tu movimiento Vale, ¿ahora qué pasa? A ver Ya hemos liado, familia Ah, no, ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto Calla, calla Ha vuelto Pensado en todo Mira cómo viene Hacia mí Poquito a poco No puedes caminar Sobre los raíles Uy, uy, uy No, no, no Si estuviera en teclao, sí Si estuviera en teclao y ratón, sí Pero con mando, no Con mando, no Vale, ponte cómodo Ya Hostia, qué leche se ha metido, ¿no? El pobre bicho Vale, ¿dónde está tu amigo? ¿Este está amigo? Pues sale Puntitos Ay, 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 que lo he lastimado Ay, ay, lleva un gato en la espalda Ah, no, es un gato Es una mochila Qué bueno, tío Ahora lo veo, tío Es un gato con una mochila gigante Hostia, qué bueno, tío Porque ya era una especie de cosita gordita No te crees que es tarde, ¿eh? Gracias por estar de vuelta, mi amigo Quédate hasta cambio No es nada, pero ahora mismo lo tengo O sea, mía de kolok Pequeña nuez que te va dando un kolok Igual de forma peculiar Si juntas más plantas, pues Puede que ocurra algo bueno Hasta luego Mirad, ya están los dos coleras juntitos Qué mono Mirad, ¿y ayer cómo hacía la foto? Porque ahí hice fotos A ver, no sé qué botón Ah, le he hecho una foto